La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Richard, del Hogar de Cristo. Richard, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Martín. Estoy acá, tranquilo. Contento por la oportunidad que se me está dando de poder hablar sobre el Hogar de Cristo y de contar todo lo que nos está pasando, o sea, a mí y a todas las personas. ¿Cuánto ves que la gente nota tu cambio? ¿Viste esto de aquel que te veía antes siempre, en toda la gira, en todo el mambo, y hoy te ve así, ya arregladito, ya te mira con otra cara, ya más armadito. ¿Viste que va cambiando hasta el color de la cara? Onda, llegá de una manera y con el tiempo ya, ¿viste, onda, volvés a ser el vos mismo que estaba tapado? Claro, o sea que, o sea, cambia el semblante, o sea, la forma de mirar, porque uno estando de una situación, tiene una forma de mirar, y estando limpio es una persona que es normal. Mirá, la otra vez me pasé una situación que encontré una señora de la villa, ¿viste? Mari, y yo tengo una situación muy linda con ella, porque la hija estaba embarazada, y yo fui él, el que recibió a la criatura. ¿El partero? Sí, y sabés qué, me dice, mi hija se acuerda todos los días, y me dice, yo te veo así, ¿sabés la alegría que me agarra? Y yo le digo, no, ahora sí, y le expliqué cómo era, y me abrazaba, y me decía, no tenés que estar más como estaba antes. Y la señora me dijo que notaba mi cambio, todo, y yo sigo firme, ¿me entendés? Y lo más bueno para mí es la evolución de la gente que me diga lo bien que me ve, porque uno se ve al espejo y se ve bien, pero que la gente que te vio mal, y que te vio cuando vos estabas tirado en el piso, y te ve de pie, ¿sabés qué linda que te dé una buena evolución? La verdad que me pone muy contento, y esas situaciones son las cosas que te dan fuerza para seguir en el tratamiento, y la verdad, sinceramente, esta vida no la cambio por nada. ¿Cuánto te costó volver a estudiar? Quería que te cuente la situación que me pasó. El padre me dijo, vas a leer la palabra, y no sé dónde meterme yo, padre, yo no sé leer, y me miró, no te permito de que vos no sepa leer, me dice, estamos en un país que la educación es gratuita, me dice, ya le dijo a mi operador que empiece a enseñarme el abecedario, y me dijo, y espero que por lo menos te sepa la mitad del abecedario cuando nos veamos otra vez. Y así empecé, hasta que me anotaron, y empecé a estudiar, y le empecé a poner todo el cuerpo a lo que quería para mí. Y así fue, empecé, en menos de seis meses, yo ya estaba leyendo, multiplicando, y así, porque le puse todo el corazón a lo que sentía que necesitaba para mi vida. Y ya, ahora voy, leo la palabra, y siempre estoy pidiendo para leer la palabra, y el padre me dice, pará, hay que darle la oportunidad a todos. Claro, siempre te frena, ahora para ahora no te emocioné, te dice, viste, está bien, listo. Pero, ¿cuánto sentí que te ayudó la pandemia a cambiar? Viste que todo pasa por algo en la vida, lamentablemente nos pasó una pandemia. ¿Cuánto creés que te ayudó en esto de quedarte quieto y entender que había una necesidad para el otro? Y a mí me cambió un montón, porque también jugaba la paranoia de la gente con el tema de la distancia, y que el barbijo, y nosotros andábamos con dos barbijos, con ese plástico en la cara, y yo lo jodía, a mi compañero le decía, Houston, Houston, acá, la luna, ¿entendés? Porque nos tomábamos también un poco de chiste, porque los pibes también estaban asustados. Obvio. Y yo como líder, yo tenía que transmitir confianza y firmeza, ¿entendés? Y bueno, acá estamos y hay que bailar, ¿me entendés? Pero la gente, aprendí mucho que la gente a veces en situaciones duras empieza a, o sea, hacerte entender los sentimientos que tiene. A veces la gente, hay mucha gente que está chapada a la antigua y que siempre postura seria, y nunca habla lo que le pasa. Y yo empecé a hablar, qué chiste que va, qué chiste que viene, con abuelos, abuela, mamá, con un montón de crío, ¿me entendés? A muchos niños, los niños venían a pedirme pan y yo, yo les sacaba de mi mesa y se lo daba, ¿me entendés? A veces la gente no entiende eso, que uno con poco es feliz, ¿me entendés? Yo con lo poco que tengo soy feliz. Digo, necesidades no pasé, hambre no pasé, siempre tengo para comer todos los días y si, y si alguien, si alguien viene y me, me pide un plato de comida, esté, esté en la casa de mi mamá, esté en el hogar, esté en el parador, esté en segundo, tercer lugar, yo lo saco, toma, acá tenés, porque es lo que me enseñó, o sea, el tratamiento, o sea, lo que me inculcó el padre y es lo que pide Dios. La voz de San José, tierra, techo y trabajo. abajo.